Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Me presento, mi nombre es Adriana, soy una mexicana que vive en Alemania y tengo uno de los trabajos más divertidos del mundo. Soy instructora de Zumba Fitness. Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar un poco de mi trabajo. Tengo ocho años y medio como instructora de Zumba aquí en Alemania. ¿Se imaginan lo que ha sido enseñar a los alemanes a bailar ritmos latinos? ¿Y qué es Zumba Fitness? Zumba Fitness es una combinación de música latina y ejercicio, aunque actualmente puedes usar cualquier ritmo. Zumba es para todo el mundo. Hay varias especialidades dependiendo qué necesites. Por ejemplo, Zumba Kids, Zumba Kids Junior, que es para niños. Hay Zumba Gold para personas mayores de 50 años. También nuestra Aqua Zumba, bailamos en la piscina, Zumba Toning para tonificar brazos, Zumba Step y la nueva modalidad que es Strong Nation. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte aquí abajito y darle clic a la campanita para que YouTube te recuerde cuando subamos nuestro nuevo contenido. En la siguiente te enseñaré cómo fue mi cuarentena con Zumba y aquí en casa. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao.